Con una inversión de 390 millones de colones, ahora los vecinos del Cantón de Golfito cuentan con unas instalaciones modernas y acordes. La nueva sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social fue inaugurada por los jerarcas de la institución. Anteriormente, la sucursal tenía unas instalaciones muy antiguas, que fueron construidas durante la época bananera. Una belleza de edificio con muchos dispositivos modernos, que realmente es muy motivante para el grupo de trabajo que tengo, el estar trabajando acá en este edificio. Como te decía, sobre el costo y el tiempo, hubo muchos obstáculos, se presentaron muchos obstáculos a la hora de realizar todo lo que es la gestión de construcción. Pero a la larga, y por dicho ya hoy, es una realidad que lo tenemos. María Rocío Sáenz, Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, destacó que en este Cantón se están haciendo esfuerzos para remorzar la infraestructura del primer nivel de atención, con el afán de acercar los servicios a la población. Sáenz visitó la zona junto a María Eugenia Villalta, gerente médica, Gustavo Picao y Jaime Barrantes Espinosa, gerentes financieros y de pensiones respectivamente, para inspeccionar el avance de todo el trabajo institucional que se está realizando en esta zona del país para renovar la infraestructura sanitaria. Es una obra que tiene un costo de cerca de los 400 millones de colones, efectivamente 380 millones. La infraestructura sanitaria es una cuenta con todas las condiciones de seguridad modernas que exigen para este tipo de edificaciones. Y se ha hecho gracias a todo un esfuerzo colaborativo entre la región de salud, la gente de las sucursales, las oficinas centrales. Y también recibimos el aporte de una de las estudiantes de la Universidad de Costa Rica, que colaboró con la parte del diseño, así que realmente este es un día muy alegre para los golfiteños. Por su parte, el alcalde golfito, el Bel Barrantes, reconoció los esfuerzos que se hacen y sobre todo en salud. En este cantón de obra pública, porque así debe ser, hemos venido gestionando con el gobierno de la república para que haya una mayor inversión pública en la infraestructura en este cantón y concretamente acá en Golfito, porque en primer lugar lo merecemos, los golfiteños merecemos mejores servicios públicos y la población en general. Pero también orientado al desarrollo económico y social que lleva al cantón, porque todos sabemos que la principal actividad económica ya en Golfito es el turismo. Por lo tanto, el Estado costarricense debe de invertir en infraestructura pública para crear las condiciones y dar la oportunidad a la inversión pública para generar el desarrollo que requerimos. Ahora los golfiteños cuentan con un espacio y mejores condiciones para realizar sus trámites.